Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Se paro, no, se paro, me, se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto. Amor, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, como una dulce voz. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estabas, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie lo buscaba, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video